El 30 de noviembre de 1980, el pueblo dijo no a la dictadura. A 30 años de aquel histórico plebiscito, todos juntos al pie del obelisco. Martes 30, hora 16.30, convoca Junta Departamental de Montevideo. ¡Viva la democracia! El 30 de noviembre de 1980, el pueblo dijo no a la dictadura. A 30 años de aquel histórico plebiscito, todos juntos al pie del obelisco. Martes 30, hora 16.30, convoca Junta Departamental de Montevideo. ¡Viva la democracia! El 30 de noviembre de 1980, el pueblo dijo no a la dictadura. A 30 años de aquel histórico plebiscito, todos juntos al pie del obelisco. Martes 30, hora 16.30, convoca Junta Departamental de Montevideo. ¡Viva la democracia! Martes 30, hora 16.30, convoca Junta Departamental de Montevideo. ¡Viva la democracia!